¡Aplausos! Todo vale, todo es listo, sentido, compartido, consentido, no pensado y razonado, ni fingido, ni forzado, sexo sentido, algo divino. El sudor de tu sudor y el sudor del cuerpo mío y en tu boca y en mi boca el sabor de lo prohibido y esos besos que te pongo y esa ropa que te quitas. Y la erótica palabra justo cuando se precisa, sexo sentido, algo divino, algo divino. ¡Aplausos! 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 Sumergirnos hasta hundirnos, yo en tu cuerpo y tú en el mío, sexo sentido, algo divino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Algo divino, sexo sentido, algo divino. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!